Hola, queridos, seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. El libro de Ceyhan dijo que sus días de soledad terminaron antes de pasar a mis noticias. Conta los dos detalles. No olvides las que biten mi canal activar las notificaciones de presión en el botón de me gusta. Es tanto de mi canal. El famoso actor, el libro de Ceyhan, ganó un lugar importante en la gente con su sorprendente publicación en las redes sociales. Ceyhan, quien anunció que sus días de soledad habían terminado de él con gran curiosidad de sus seguidores. Esta evolución despectó en la relación de este gran factor conocido por su belleza y talento. Se ha convertido en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. La publicación de Ceyhan en las cuantas redes sociales se enfadió, rápidamente recibió decenas de miles de me gusta y comentario. El famoso actor sorprendió y todos con un mensaje que decía, mis días de soledad se acabaron. En su publicación, después de este mensaje, sus seguidores se entiaron mucha curiosidad sobre el estado civil de Ceyhan. Su relación con su novia especialmente con su turkola estadounidense en la gente con la revista durante mucho tiempo. Por este motivo, mucha gente empezó a preguntarse si al Ibrahim Ceyhan se casaría con su ley o si decidieran vivir juntos. Si el dúo dará este gran paso y en qué dirección progresará su relación ha comenzado a ser discutido como un tema de gran curiosidad por parte de los medios y sus fanáticos. Aunque aún no se ha hecho ninguna relaciones oficiales sobre la relación entre el Ibrahim Ceyhan y su la este acento a creado en gran entusiasme en el mundo de las revistas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?